Música Contamos Dios Ahora dice Que me pasará Buena Buena Se han descensado Están comidas Que me pasará Se han descansado Están comidas No hace cuatro días, no más, no, 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 no No hace cuatro días, cuatro días, que estoy tomando, sin saber quién soy Todo por su culpa, todo por su culpa, para todas las cintas Así como tú, nos emprenderás chiquita linda ¡A la Fetache! ¡Qué me pasará! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Ya me estoy llorando, estoy llorando! ¡Qué me pasará! ¡Ya me estoy sufriendo, escondíame! ¡Qué me pasará! ¡Vámonos, papáos! ¡Dame tu me fuerza, tu reina mujer! ¡Dame tu me fuerza, tu reina mujer! ¡Dame tu me fuerza, tu reina mujer! ¡Venga, ven! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vamos! ¿Estás gegen cuatro vías? ¡S extractando cuatro vías! ¡No te sirvias, peey, vamos! ¡Saludame! Puede ser que yo Puede ser que yo Selea donde me quiero Se puede ser que yo ¡Feliz ya! Puede ser que yo ¡Los huevos, huevos! ¡Segue la novela! ¡Se puede ser que yo Son las dos noticias, que te empiezan a dar Gracias, Mujica Y que te empiezan a dar un camino a su granada ¡Valo Valente! Son las dos noticias, que te empiezan a dar Y que te empiezan a dar un camino a su granada Y que te empiezan a dar un camino a su granada ¡Hueva, Baja! Juntos presentamos esta felicia Los huevos, huevos Todos somos la cordura de emoción Entonces hay que tomar, hay que gritar, hay que chupar Hasta las cuatro de la mañana Hasta que se extiende la pastilla Si no tocarme, puedes irte ya Si ya no me quieres, puedes irte ya Vamos a bailar, pura sangre Puedes irte ya Si ya no me amas, puedes irte ya Vamos a bailar, pura sangre Si ya no me amas, puedes irte ya Si ya no me amas, puedes irte ya Si ya no me amas, puedes irte ya ¡Lani! Si ya no me amas, puedes irte ya Si lo pasé de lo que has hecho, ya con mi tiempo no pagarás ¡Viva! Si no te encuentro, no te muero Si no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro Si lo pasé de lo que has hecho, ya con mi tiempo no pagarás ¡Vamos, pura sangre! ¡Vamos, pura sangre! ¡La conmigo! ¡Aquí! ¡Venga el dolor de la sangre! ¡Venga el dolor de la sangre! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí para mí! ¡Vamos a un chico de la vainilla! ¡Alla, alla, 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 alla! ¡Cabón a espirar! ¡Se nos va a espirar! ¡Espirar, arriba! ¡Espirar, arriba! ¡Espirar, arriba! ¡Lucha, arriba! ¡Espirar, arriba! ¡Vamos a maquinar! ¡Fuerza, arriba! ¡Alla, alla, alla, alla! ¡Pázale, así! ¡Espirar, arriba! ¡Vamos a Maquinar! ¡Espirar, arriba!